Quédate en casa. Ese es el llamado que hacen las diferentes autoridades del gobierno tras la confirmación de casos de COVID-19 en todo el territorio nacional y por supuesto en Pérez Celedón no es la excepción. Pero ¿qué pasa con esas personas quienes viven en la calle? Se están tomando las medidas higiénicas necesarias en torno a esta población. Un equipo de TV Sur Noticias estuvo esta mañana en las instalaciones de la red para disminuir el sufrimiento humano en el cantón de Pérez Celedón para conocer un poquito cómo se ha venido trabajando este tema y también si tienen algún protocolo emitido por las autoridades con respecto a esta situación. Veamos esta nota que hemos preparado al respecto. Esta es la situación que se vive cada día en la Casa Escucha de la red para disminuir el sufrimiento humano en Pérez Celedón. Tras la presencia de COVID-19 en el país, la organización optó por implementar diferentes medidas higiénicas para la atención de las personas en calle. Sí, realmente nosotros estamos preocupados por eso a nivel nacional, de que no se ha dicho nada de la gente de la calle, la gente que está en la calle, que está fuera de las casas, porque el slogan es quédate en tu casa, pero ellos, ¿dónde se quedan? Y estamos siendo vulnerables todos por una población que también no está siendo atendida. En el caso de nosotros, pues estamos aplicando, digamos, un protocolo que es el suministrado por la Federación, la FECORRED, Federación de Reducción de Daño, donde tenemos toda la parte siguiendo un poco lo que nos han dicho del Ministerio de Salud, ¿verdad? La parte del lavado de manos, el saludo con los codos, toda esa parte, hemos trabajado un poco la distancia, aunque ahorita hoy nos llegaron 36 personas, demasiado, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, nos pidieron hacer el desayuno en dos partes, pero ¿quién va a lograr que ellos esperen ahí un ratito, verdad? Entonces, lo que tratamos es de poner más mesas y poner más distancia entre sillas para atenderlos a ellos y protegernos todos, ¿verdad? El lavado de manos y la técnica correcta para toser y estornudar son explicadas a diario. Uno de aquí les decimos un poco de lo que es la situación, ¿verdad? Pero sí, son hábitos de toda la vida de la calle, ¿verdad? Que es difícil, difícil que ellos lo sigan cuando están fuera de la supervisión de nosotros. Sin embargo, acá todos se adaptan a lo que se les pide, todos se lavan las manos. Cuando entramos, de una vez entran y se lavan las manos, después se guardan las cosas, antes de desayunar se lavan las manos, a la hora también del almuerzo se lavan las manos. Entonces, cuidando todo, limpiando todo con cloro, todas las mesas, todas las sillas. Además, en la mañana algunos de ellos que tienen cuarto vienen más temprano para hacer el aseo de las mesas con cloro. Quienes viven en calle son personas vulnerables ante este tipo de enfermedades. Como dicen ellos, se están cuidando. De ahora yo me dedico a andar ahí, golosinas, por ciertos lugares y últimamente yo ando mis guantes y estoy tratando de usar las máscaras. Ajá, cubrebocas. Quiero también un trarrillo gel por ahí. ¿Y se lavan las manos con frecuencia? Normalmente, más aquí, mucha educación. ¿Les enseñan bastante acá en el centro? ¿Y en la calle cómo hacen? Como hay tantas personas, ¿cómo se cuidan? Es que la verdad, si nos ponemos a pensar en escondernos, yo sé que es una factible, pero si te escondes durante dos años, porque hay un toque queda, ¿cómo haces para comer, para salir? O sea, no podemos estar encerrados. Ya pasó el HN1, creo. Esto, esto es igual, una pandemia. Entonces, hay que protegerlo nada más con las mismas medidas que se usaron la vez pasada. He leído que el 80% de las personas que se infectan de ese virus se recuperan. No hay que alarmarse, pero hay que protegerse y cuidarse. ¿Pero cómo se protegen ustedes si están en la calle, expuestos a tantas cosas? Bueno, yo no estoy en la calle, yo estoy viviendo en la casa de restauración de Redich, pero manteniendo el aseo y confiando en el Espíritu Santo, porque es la mejor vacuna que existe. Yo soy hijo de Dios y a nosotros, los hijos de Dios, papá nos cuida. Es preocupante lo que el país está perdiendo. Como un caso que oí, que un crucero se devolvió. Esto es pérdida para el país. Aquí en lo que se refiere a Pérez y lo que se refiere a San José, no hay gel, no hay cubrebocas. Pero sí sigo las recomendaciones de paso, como el no tocarme la cara, la nariz, las manos, estarme lavando las manos constantemente. Inclusive, yo he hecho mi propio gel, he cortado un pedazo de jabón de Sotrés antibacterial, he hecho unas gotas de alcohol, lo muevo y con eso lavo las manos. Yo ando mi propio gel ahí en mi bolso y procuro no acercármelo tanto a la persona para conversar todo por un respeto y un posible contagio. Como ustedes pudieron apreciar, acá en la casa de Escucha, que se ubica en San Isidro el General, que pertenece a esta red, pues se implementan las medidas higiénicas necesarias, los protocolos que han dado a conocer a diferentes autoridades de salud a nivel nacional. Sin embargo, los representantes de esta red afirman que no tienen un protocolo establecido para cómo atender a las personas que se encuentran en la calle. Así que, quédate en casa, pues favorece muchísimo a la población y ojalá que se sigan esas medidas. Pero, ¿qué pasa con estas personas quienes viven en la calle, que no tienen un hogar? Pues eso es lo que indican los representantes de este centro. Y sí hemos extrañado, a menos ayer doña Francisca fue a la municipalidad, a ver si hay algún protocolo para las personas en calle, porque esto demanda de ahí. La parte económica es bastante fuerte. Si hay que tener gel, jabón líquido, las toallas, todo lo que se necesita para desinfectar, es una carga bastante grande, ¿verdad? Y además que somos muchos, están llegando muchos. Y por lo menos a nivel nacional no se ha cerrado ningún dispositivo de estos. Entonces, ahí estamos nosotros al pie del cañón, como dicen, ¿verdad? Esta es la situación que se maneja en el caso de Pérez Celedón, en torno a las personas quienes viven en calle, como veíamos la información anterior, con respecto a cómo se están implementando diferentes medidas también, para que esas personas quienes andan en la calle, por supuesto, también se cuiden y que no tengan el COVID-19.